Hola, soy la doctora Sandra Nieto, tu cirujana marxilofacial, y hoy estoy muy emocionada porque en las próximas semanas vamos a realizar una cirugía de contorno facial con implantes malares y de mentón. Les voy a explicar en qué consiste este procedimiento y qué se necesita para realizarlo. Estos implantes malares y de mentón se van a realizar en PIC y son o se van a realizar con el fin de mejorar la proyección en estas dos zonas, en los malares y en el mentón. Cuando llegó este paciente a mi consulta, es un paciente que al verlo clínicamente encontré una deficiencia a nivel del tercio medio de la cara, pero a nivel intraoral tenía una oclusión clase 1. Esto quiere decir que ocluye bien, tiene una buena función oclusal, pero esto se obtuvo porque en su adolescencia se le realizó manejo ortodóntico para darle esta función. En los exámenes de diagnóstico yo pude confirmar que efectivamente tenía una deficiencia en el crecimiento antero-posterior del maxilar superior y una retrogénea, o sea, el mentón lo tiene atrás. Entonces, para hacer la planación, lo primero que se hace es solicitar los exámenes diagnósticos que son fotografías y radiografías. Con estos exámenes yo puedo evaluar cuánto es la deficiencia en la región malar y en la zona del mentón para de esta manera aumentar los milímetros necesarios y le mando también una tomografía de la mandíbula para hacer una reconstrucción. Con este tacto de reconstrucción, el tercio medio de la mandíbula, vamos a hacer el diseño del implante y vamos a dar las indicaciones para su confección. Cuando ya tengo el prediseño, lo apruebo, hacemos prototipos y con estos prototipos en mis manos cito al paciente para que lo evalúe. Si el paciente lo aprueba, imprimimos implantes y nos vamos a cirugía. Para mí como cirujana es muy importante el concepto de mis pacientes en este procedimiento. Este es un procedimiento que es estético. Quien va a usar el implante es el paciente y quien debe sentirse cómodo con el implante es el paciente. Por eso es importante que mi hueso apruebe. Estos implantes los vamos a realizar en un material que se llama poliéter etercetona o PIC. Los voy a fijar al hueso con tornillos para que no se presenten desplazamientos y queden muy estables y no vayan a presentarse problemas ni complicaciones posteriores. La idea es que después de este procedimiento el paciente tenga reposo, no realice ejercicio, más o menos unas 3 semanas, no realice actividades que impliquen riesgo de golpes o impactos en la cara, tome sus medicamentos según se le prescriben y siga las indicaciones que se le dan. Que son no exponerse al calor, no exponerse al sol, usar un vendaje compresivo cuando se le indique y el tiempo que se le indique, asistir a los controles que se le indiquen, cuando se le indique, cuando yo diga debe asistir a control, el paciente debe asistir a control, aun cuando viva en otra ciudad. Entonces, si cuando te ves al espejo sientes que hay algo que puedes mejorar el contorno de tu cara, te invito a que me visites y evaluamos si es necesario hacer algún procedimiento y cuál es el tratamiento que más se indica en tu casa. Espero con este video haber podido resolver algunas de tus dudas sobre esta cirugía. Si quieres preguntar algo o sientes que hay algún tema que quieres que te explique, déjalo en la caja de comentarios hacia abajo del video y con mucho gusto haremos un video sobre el tema. Cada 8 días subo contenido nuevo sobre cirugías orales, maxilofaciales y nuevas tendencias en el mundo de odontología. Sígueme en mis redes sociales que aparecen en pantalla, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos y no olvides suscribirte. Gracias por tu tiempo, soy la y activa la campanita y activa la campanita de notificaciones.